Reporte Ciencias Que le dijo Un conductor, no voy a decir quien Astrólogo a un astrónomo Imagínate Es una menta de madre Pues Es común que se Les cuecen los cables a las personas Me llama mucho la atención Hola, primero, buenos días Buenos días Si suele pasar que se confunde La gente con la astrología De la astronomía, pero es un Motivante para seguir haciendo el trabajo Para que se diferencien entre las dos cosas Exactamente, así nos acompaña El astrólogo, dijo Y el señor dijo, astrónomo En fin En fin, pero bueno Nos vas a hablar de las Oriónidas Oriónidas Que son las Oriónidas Las Oriónidas es el nombre que recibe Una lluvia estrella que vamos a tener El próximo fin de semana Este fin de semana Del 22 de octubre Que son muy interesantes Fíjate porque Me gustó mucho Ver que Teníamos la oportunidad De platicar De este fenómeno Porque las Oriónidas Son una De dos lluvias de estrellas Que ocurren al año Producidas por el cometa Halley Que es probablemente el cometa Más famoso Que ha existido en historia Lo escuchamos mencionar mucho Es un cometa De periodo corto Que aparece cada 76 años Aproximadamente La última vez que apareció En los cielos De la Tierra Del planeta Fue en 1986 Entonces Los residuos que deja Este cometa en el espacio Que quedan algunos Muy cerca de la Tierra Son los que producen La lluvia de estrellas Que vamos a poder observar Este próximo fin de semana Es muy interesante Porque este cometa En parte Ha servido para Probar ciertas hipótesis Alrededor de Qué son los cometas Qué son las lluvias de estrellas Y es por lo que es importante Este fenómeno Que vamos a observar Resulta ser que En los ochentas Cuando la última vez Que pasó por la Tierra En 1986 Fue el primer cometa Que se estudió Con una nave espacial Que se pudo Digamos Fotografiar de cerca Entonces Sirvió para confirmar La hipótesis Que se tenía En aquellos años De que Los cometas Son en realidad Polas de nieve sucia O sea ¿A qué me refiero? Son como pedazos No son asteroides rocosos Más bien Son como pedazos De hielo Mezclados con polvo Que al acercarse Al sol Liberan su cola Y el gas Que vemos usualmente En las fotografías De cometas Pero este mismo Material que está Flotando en el espacio Es lo que produce Las lluvias de estrellas Cuando la Tierra Pues interactúa Con estas partículas Y se queman En la atmósfera Entonces Es el próximo Fin de semana La noche Del 21 Para amanecer Al 22 Del sábado Para amanecer Al domingo Vamos a tener Alrededor Una lluvia de estrellas Moderada Vamos a decirle Donde se esperan Entre 10 A 20 meteoros Por hora Entonces Es lo que vamos A tener El fin de semana Es una Muy buena oportunidad De observar Este fenómeno Si alguien Tiene la oportunidad De salir De la ciudad Sin embargo Desde la ciudad O cualquier lugar Iluminado Se pueden a veces Observar Unos Meteoros Unos Estrellas fugaces Conocidos como Bólidos Que son bolas De fuego Que dejan estrellas Entonces Si alguien Le interesa Puede salir A observar A cualquier hora De la noche Principalmente Es muy probable Que vayamos A tener un máximo Alrededor de la 1 A 2 de la mañana Más o menos En caso de que A ni siquiera Desvelar Para ver La lluvia de estrellas Si En que En que partes De la ciudad Se puede ver A las afueras En cualquier lugar Si En cualquier lugar Las lluvias de estrellas Son fenómenos Que se observan En todo el cielo Pero que en particular Parecen salir Los Las estrellas fugaces De la constelación De Orión Justamente por eso Se llaman Oriónidas El radiante El punto Desde que Desde el que Parecen salir Los Las estrellas fugaces Están en esta constelación Que es una constelación Muy brillante Muy fácil De ubicar Que aparece ya En las madrugadas De octubre Que es la constelación De Orión Que tiene tres estrellas Muy brillantes En el cinturón De Orión Que son también conocidos Los tres reyes malos Entonces se puede observar Este fenómeno En todo el cielo Simplemente se trata De salir A un lugar oscuro De preferencia A unos cuantos kilómetros De la ciudad Y con una hora Yo creo que salgamos Podríamos ver Unos cuantos Meteoros En el cielo Sí Pues esto será El fin de semana Alfredo Así es El fin de semana El sábado Para amanecer El domingo Es cuando se espera La mayor actividad Entonces va a ser Una bonita oportunidad Para después del eclipse El fin de semana Pues si alguien Se quedó con ganas De ver algo En la noche Pues puede salir Este sábado Vamos a tener Poca luna Una luna temprana Que se va a ocultar Temprano Entonces No nos va a estorbar Mucho para poder Ver el cielo Entonces Quizás veamos Algunos cuantos Bólidos en el cielo También Para avisarle A las personas De que si ven Actividad En el cielo De muchas estrellas Subas Se debe en realidad A esta lluvia estrella Si En el sur del estado A lo mejor Se les complica Porque viene un ciclón Y para el fin de semana Se estará acercando Ahí a las costas De Baja California Sur Probablemente En el sur del estado Las nubes Usualmente Como que saben Cuando alguien Lo observa Entonces Probablemente Va a estar bonita La El espectáculo Si nos guiamos Por el ciclón Por la presencia Del ciclón Muy bien Alfredo Marríquez ¿Cómo te seguimos en redes? Claro Me pueden seguir como Arroba Astro Alfredo Ahí Vamos a hacer una observación En el pinacate De este fenómeno Entonces Ahí estaré subiendo Algunas fotitos Si es que Logro capturar Algunas Se va a jugar Muchas gracias Alfredo Gracias Buen día Buenos días Reporte 100 Siempre 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 Siempre